Después del periodo de vacaciones, aquí en Salamanca tuvimos, si no mal recuerdo, una que tuvo varios ingresos, que cada uno de ellos tiene que ser una denuncia. Tuvimos otras dos escuelas y esta preescolar. Por lo menos son cuatro o cinco aquí en el municipio de Salamanca, que han sido, vamos a llamarlo así, no me gusta, pero clientes frecuentes de estos amantes de lo ajeno.